...sorprender a alguien del público. Sí, alguien de aquí que ustedes están viendo va a ser sorprendido o sorprendida. ¿Quién será? ¿Será el rojo? ¿Qué te cojo? ¿Será la señora del medio? ¿Quién puede ser? Pues fíjense, señores, no lo voy a decir yo. Lo va a desvelar un vídeo que le han dedicado. Lo han mandado, lo hemos editado y ella ahora, sin saberlo, se va a dar cuenta de que es la verdadera protagonista de la tarde. Así que muy pendientes, chicos, chicas. Los que estén aquí en esta parte, vamos a mirar ahí. Y los que estén en aquella parte, miramos a los monitores. Chicos de realización, cuando queráis, play al vídeo. ¿Qué decir yo de ti, mamá? Ha sido siempre un gran apoyo en mi vida, en la de mi hija, la de mi hijo, en la de toda la familia. Tú que has cuidado tanto de todos nosotros y tú no querías cuidar de ti misma. Que eres única madre. Que eres la mejor abuela. La mejor esposa. La mejor hija que han podido tener tus padres de tantas y tantas cosas que han pasado. Que nos hace mucha falta. Que me encanta seguir riñendo contigo. Llevándote la contraria. Como siempre he hecho, llevándote la contraria. ¿Cómo no? Un besito. Muy grande, muy grande, muy grande. Desde el fondo de mi corazón y desde el corazón entero. Que está nada más que para vosotros todos. Gracias. Me he emocionado hasta yo. Ay, por favor. Y también veo por aquí a un señor muy emocionado. ¿Quién es usted? El padre de Yoli. El padre de Yoli. Yoli, ¿tú has querido hacerle este regalo a tu madre? Sí. Se lo merece. Por tan mal que lo ha pasado siempre. Feliciana, vamos a coger aire. ¿Te vienes conmigo? Vente conmigo, vente conmigo. No puedes, te ayudamos, te ayudamos. Te ayudamos. Te ayuda a tu hija. Te ayuda a tu hija. Poquito a poco. Ahí está. Espérate, mira. Ahí. Te van a poner un micrófono que es muy facilito y muy rápido. Feliciana. ¿Cómo te vas a poner mala si esto es algo muy bueno? Claro. Feliciana. Ay, madre. Mientras se pone ya el micro, tengo que decir que mira lo que nos han traído. Bueno, esto es lo que nos han traído. La gente del pino, que se llaman bollos de Pascua. Mira qué pinta tienes. Oye, un pintón, ¿eh? Un pintón. Qué cosa más buena, por favor. Feliciana. Sí. Dime. A ver. Sí. No tenía ni idea, ¿verdad? No, no, no. Que va ni nada, ni idea ninguna. Vámonos al sillón. Agárrate a mí también. Feliciana, venga. Despacito. La vamos a sentar en el sillón. En el trono mejor que hay en el programa. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Ponte por ahí. No la ves. Siéntate ahí, Feliciana. Venga, despacito. Siéntate ahí. Estupendo. ¿Estás a gusto y cómoda allí? Sí, sí, sí. ¿Quieres agüita o algo? No, tengo un. A ver, porque aquí veo, Feliciana, que hay un álbum. Aquí hay un álbum. Voy a quitar esta mesa, que aquí yo no me puedo acercar. Y yo me tengo que acercar a ti, Feliciana. Ay, me chupas. No, no, no. No, no, no. Me muevo yo. A ver, Feliciana. ¿Por qué crees que tu hija te ha dado estas sorpresas? Ay, no lo sé. Habrá sido buena madre. Yo no sé, yo creo que no. ¿Cómo que no? Buena madre, buena hija, buena abuela, buena esposa. Buena a todos. Buena a todos. A nosotros nos han contado que has llevado una vida de admiración por la cantidad de personas a las que has cuidado. Has sacrificado tu vida por todos los que estaban a tu alrededor y por eso tu hija hoy te quería decir esto. Pues. Mira, vamos a la primera página. La abro yo, ¿vale? Vale. ¿O lo quieres abrir tú? No, no, no. Ella está bien así. Vamos con la primera página porque, a ver. ¿Y esta foto? Ah, esa era yo cuando estaba en el colegio. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¿Cómo fue tu infancia? Pues, ni buena ni mala. ¿Cuántos hermanos erais? Ninguno. Solo yo. Sí, pero ¿tuviste? Mi madre tuvo ocho. ¿Ocho? Conmigo, siete niños y la niña yo sola. ¿Todos niños, excepto tú? Sí. Y era una que me, vamos, que no me pasó nada. Fíjate que tuvo ocho hijos y se murieron todos, excepto tú. Todos, todos, excepto. Y tuvo gemelos también. Gemelos de niños también. ¿Pero llegaron a nacer? Sí, sí, sí. Y uno le duró tres meses, el que más le duró. Así. Me acuerdo muchas veces yo. ¿Y la infancia, te recuerdas que fue feliz? Bueno, sí. Normal. ¿Dónde fue tu infancia? ¿En el Pino? Sí, sí, sí. Y la sierra fría. La sierra fría. Vamos a dar, vamos a pasar páginas, chicos. Porque la siguiente página es Feliciana se casa con Juan. Pero Juan es el que estáis sentados. Sí, sí, sí. Juan, pues antes tenías más pelo, ¿no? Sí. Más delgadito. Pero estás muy guapo también ahora, Juan, ¿eh? Son 50 años ya. 50 años casados. ¿Cómo conoces a Juan? Pues que era casi vecino. Que sí lo conocí. ¿Vecino de toda la vida? De toda la vida, de toda la vida. ¿Y qué fue lo que te gustó de él? Uy, yo qué sé. No lo sé. Pero fíjate que me han dicho que cuando conoces a Juan de toda la vida, pasa un accidente muy grave. Pues sí. ¿Qué ocurrió, Feliciana? Pues tuvo un accidente en el pantano de Cedillo. ¿Quién? Juan. Sí. ¿No estabais casados todavía? No, no, tenía 16 años yo. 16 años. 16, no, 19, 19, perdón. ¿Y tuvo un accidente? ¿Qué le ocurrió? Que salió rodando en una instalación del pantano, salió rodando el coche que llevaba él y luego él le pegó un puño en la puerta para salir, pues si no iba a parar el río Tajo. Madre mía. Así que luego tienen que operar, lo llevan a Madrid. Se lo llevaron a Madrid. A Madrid. Y la primera vez que fui yo a Cáceres y a Madrid fue cuando él... Fíjense, claro, Feliciana, ¿cuántos años tenía ahí? Yo 19. 19. ¿No habías salido nunca del pueblo? No, no. De repente empiezas con un chico, que es Juan, no estás casada, pero tiene un accidente muy grave, se lo llevan a Madrid. Sí, sí. Y tú dices, yo me voy a cuidarle. Pues sí, me fui con él, porque no fuera solo. ¿Y tú eras la primera vez que ibas a Madrid? La primera vez, sí. ¿Y cómo fue ese momento? Bueno, pues me da un poco de miedo, pero vamos. Pero yo qué sé, lo pasé y ya está. Pero por tu Juan... A ver. Por tu Juan te ibas hasta Nueva York. Sí. ¿A que sí? Sí. Afortunadamente, Juan, ¿está bien? Sí, 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 de verdad. Ahí le estamos viendo. Con menos pelo, pero muy guapo, ¿eh? Ahí está Juan, vivito coleando, que también luchó y luego formasteis una familia preciosa. Porque vamos a ver la siguiente fotografía, venga. A ver. Ay, la puerta del Manuel. La puerta del Manuel. Oye, ¿y ese corte? Espérate, ¿qué vas a decir? ¿Eh? ¿Qué vas a decir? No, que me decían que me iban a... ¿Cómo es que era? Yo no me acuerdo. Que te iban a pegar porque te había cortado el pelo. Ah, porque me cortaron el pelo, porque tenía un pelo largo hasta la cintura. ¿Y te lo cortaste así? Me lo corté así. Y luego me dijeron, te voy a pegar por cortarte el pelo. O sea, fue un revuelo en el pueblo. Sí, sí. ¿Y por qué te lo cortaste? Yo qué sé. ¿Te gustó? Me dio por cortármelo, ya está. ¿Y tú estabas tan guapa? Sí. Una anécdota, ¿eh? Sí. ¿Era la mujer que más corto tenía el pelo allí? No, ella y mi madrina se la cortaron el mismo día. Las dos, las dos. Que debería de estar aquí mi madrina también. Pues fíjate que te voy a decir una cosa, que es que cualquier persona está igual de guapa con el pelo corto y con el pelo largo. Y tú estabas guapísima también con el pelo corto, ¿eh? Pues sí. Si no, fíjate. Si no, voy a hacer una cosa. Porque yo le voy a preguntar a Juan. Juan, ¿tú te acuerdas cuando tenía el pelo largo, largo, largo? Y me cabreé mucho cuando se lo cortó. ¡Ay! Se enfadó también. Porque tenía un pelo que le llegaba a la cintura. ¿Y cuando la viste la primera vez? No, cuando bailaba. No, con el pelo corto, digo. Pues estaba trabajando en Solana, de trastorista. Iba los fines de semana al pino, al baile. ¿A verla? Y cuando la vi desde lejos, pues no la conocía. Cuando ya se acercó, digo, ¿qué has hecho? Dice, pues, que hemos ido las dos a la peluquería y no la hemos cortado las dos. Mi prima, que es mi comadre, que es la madrina de Yole. Sí. Y ella. ¿Y ya te la tuviste que quedar con el pelo corto? A ver. Hasta hoy. Y que me dure mucho. ¡Oh! Claro que sí, que le dure mucho, claro que sí. ¿Tú recuerdas cuando ella se fue a Madrid contigo? Sí. Estuvo ahí contigo en Madrid, ¿verdad? Sí, se fue conmigo en la ambulancia. Estuvo allí conmigo unos cuantos días, hasta dos o tres días antes de operarme, que se fue para el pueblo, porque mi hermano estaba trabajando en Jerones. Entonces, mi madre lo llamó y vino a la cuidarme y ya ellas se vinieron para el pino. ¿Cómo no la vas a querer, verdad? ¿Cuánto la quieres? ¿Cuánto la quiero? Hasta que me muera. ¡Oh! Dame un beso, Juan. Feliciana. Me hacéis de llorar otra vez. Te hacemos de llorar, pero siempre que sea de alegría. Pues sí, pues sí, que de malo ya... De malo ya lloramos ya. Sí, sí, sí. Vamos a pasar la siguiente foto, porque a ver qué foto es. A ver qué foto es. ¡Nace Yoli! A ver, ¿váis pronto cuando os casáis a por familia? No, dos años tarde, dos años. Dos años. Dos años. ¿Y nace Yoli? Sí. ¿Cómo fue la llegada de Yoli a casa? Fue muy bien. ¿Te acuerdas del día que nació Yoli? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Fue un momento muy bonito, pero también tuvo su parte negativa, ¿no? Sí, pero fue después. ¿Qué pasó después? Después me puse mal y tuve que estar ingresada en psiquiatría. Porque tuviste depresión postparto. Pues sí, pues seguro que sí. Y fíjate, depresión postparto fue después de nacer Yoli. Después sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? Pues ya no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo? 48 días. Ah, yo no sé, es que yo no recuerdo eso, no recuerdo. Fíjate. A ver. Pues, ¿sabes qué pasa? Que hablando de esto, que algún día deberíamos de hablar de la depresión postparto, que es la mujer cuando se queda embarazada, yo no me he quedado embarazada, pero es verdad que, bueno, he leído y sobre todo me han contado, ¿no? Aparte de quedarnos embarazada y que nuestro cuerpo cambia y de que las hormonas nos revolucionan, de repente llega, es que no me veo en los pantallones, chicos, están capados. Entonces, ahí, que cuando es mujer, sufre todos esos cambios hormonales, todos esos cambios emocionales tiene al hijo, luego hay veces que llega una depresión muy mala y es el miedo de decir, ¿qué hago yo ahora, que soy la máxima responsable de esta criatura? Y hay madres, que voy a decir, que llegan incluso a no poder coger el hijo y encima se sienten culpables de ello. Y no, es normal. Estamos sometidas a cambios hormonales, eso es un tiempo transitorio y todo se recupera y es que no puede ser que tengamos tantísimas responsabilidades. Sí, sí. Es una realidad que nos viene biológicamente, también, también, también nos viene biológicamente. Pero que es verdad que se pasa muy mal, igual que las madres que no pueden dar el pecho a sus hijos también, ¿eh? Se sientan muy culpables y no. Sí, sí. Y no es así. Entonces, sois unas valientes. Para mí todas las mujeres que sois madres, sois unas valientes. Llega Yoli, pasa eso, te recuperas, llegas a casa. Y estuvo tres meses en el hospital, ella, en el hospital provincial de Cáceres, que era de, con los niños que... ¿Neonatos, que nacen antes? No, 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 no. ¿En casa cuna? Sí. Porque mi abuela era muy mayor y mi padre no podía cuidar de mí porque estaba cuidando de ella. Y entonces, pues, ellos venían, se iba uno, venía otro. Y ella estuvo tres meses allí, tres meses, los tres meses me la llevé para casa allá porque no quería que andara allí más tiempo. Fíjate, y tú feliz. Hombre. Tú feliz. Porque además, claro, tienes un hijo, tienes depresión, te tiene que ingresar, tu marido tiene que estar contigo y con quién dejas la niña. Antiguamente era muy difícil, era muy difícil. Y eran muchos hijos y eran muchas responsabilidades. Y tú viste en una casa cuna, fíjate. Sí, sí. Eran casas que se dedicaban a cuidar al niño. En el hospital provincial había una parte que estaba… Que se encargaban de niños, ¿no? Sí, sí. Allí me bautizaron y todo. Y me bautizaron, me bautizaron. El patrín fue el director del hospital y una chica que las cuidaba fue su madrina. Porque cuando mi padre y mi madrina… Y tú agradecidísima, ¿verdad? A ver, yo no es que ni me interese. Es que cuando mi padre llegó y mi madrina ya me habían bautizado. Pero yo quiero decir que mi madrina tenía que estar aquí también porque también iba un homenaje para ella, pero tiene fuerzas mayores, tiene a su nieto, no podía venir. Y entonces, madrina, desde aquí… Madrina, desde aquí sé que te voy a hacer llorar, pero tú también tenías que estar aquí. Era mi idea que estuvieras aquí. Y entonces, pues, agradecerle a ella, a mi madre, a mi padre, a mi padrino y a todas la gente del pueblo que nos han apoyado siempre tanto. A ver, yo no quiero abusar de esto, ¿no? Pero yo quería hoy darle mucho ánimo a tío Manuel, que me estás viendo desde el hospital y desde aquí te mandamos un beso. Un besazo a tío Manuel al hospital y a todos los que nos ven cada día desde los hospitales. Que el otro día nos dijeron, estamos en el hospital y nos entretenemos mucho con vosotros, pues mira, ya merece la pena hacer este programa, sin duda. Estuviste también cuidando a tus padres. Sí, yo, sí, siempre. A ser hija única, cuidaste a tus padres, cuidas a la suegra, a tu hija. Sí, a la nieta. Pero llegan, vamos a ver la siguiente foto, porque llegan maravillosamente. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes son? Los nietos. A mí sí, sí, sí. Los nietos llegan. Ay, madre. Yo no lo había visto. ¿Cuántos nietos tienes? Dos. Dos nietos. La chica y el niño. ¿Cómo se llaman? Mónica y Juan Domingo. Pues fíjate, que voy a decir, muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. ¡Ay, qué guapo! ¡Guapa! ¡Ay, por favor! ¡Ay, conmichita! ¡Ay, por favor! Mi niña bonita. A ver, a ver. Es la perra más famosa en la tele. Mónica, cuéntame, ¿qué significa para ti tu abuela? Nadie dio otra vez. Bueno, pues mi abuela es una segunda madre, la verdad. Yo la quiero muchísimo, aunque pocas veces se lo digo. Porque yo soy una persona que la verdad que no suelo mostrar mis sentimientos a la gente y demás, y a mi familia menos. Debería, pero no lo hago. Pero yo la quiero muchísimo. Pues eso, mi segunda madre me ha criado. He pasado muchos años con ella y con mi abuelo en su casa, porque mi madre tenía que irse a trabajar. Y bueno, pues gracias a ellos soy la mujer que soy y pues nada, muchas gracias. ¿Qué significa tu nieta para ti? Otra hija más. Otra hija más. Sí. ¿Sabes qué pasa, Mónica? Que tu abuela está súper emocionada. Súper, súper emocionada. ¿Se quieren mucho a los nietos? Pues sí. Mónica, pues tienes que decir más te quiero en tu familia. ¿Qué, tienes que decirlo? Sí, sí, sí. Tienes que decirlo, claro que sí. Yo tampoco me he visto de estresar. A ver, ¿cómo es tu abuela? ¿Cómo es tu abuela? Pues mi abuela es la persona más buena que hay sobre la faz de la tierra, la verdad. Y no lo digo yo porque sea su nieta ni lo puede decir mi madre también, pero tampoco es la que debe decirlo. Sino que todo el pueblo sabe cómo es mi abuela y saben que mi abuela no tiene maldad ninguna. La verdad que es que cada vez que quiere ayudar, que pueda ayudar, lo hace. Bueno, es que siempre pueden contar con ella para todo. Qué bonito. O sea, para todo. Y muchas veces, yo se lo he dicho, que de tan buena que eres, muchas veces te pasan las cosas que te pasan. Porque es que no tiene maldad ninguna, es que lo da todo. Oye, pues fíjate, más gente como Feliciana, ¿no? Pues sí, a ver. Más gente como Feliciana. Ella, Mónica, ¿cómo me ha dicho que se llama el otro nieto? Juan Domingo. A ver, Juan Domingo, ¿dónde está? En el pueblo. ¿En el pueblo? No ha querido venir. Mira, Juan Domingo, Juan Domingo. Yo diría que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que no, pues... Gracias, querido. Gracias, querido. Te quiero mucho. Yo también, querido. Ay, por favor. Siéntate, Feliciana. Ay, me va a sentir acá ahí al lado. ¡Feliciana! ¿Feliciana? Sí. A ver, le voy a pasar a... ¿Cómo era tu nombre? Juan Domingo, te voy a pasar el micro para que tú le digas a tu abuela lo que le quieras decir, mirándola a los ojos. Ya, ya, te quiero mucho y gracias por estar aquí. Yo a ti también, cariño. Oye. Poli, no me esperaba yo. Que vemos a Mónica emocionadísima, ¿eh? Sí, la verdad. Al final lloramos todos. Yo también tengo muchas ganas de llorar, ¿eh? Pues llorando. Pero bueno, si lloro es por felicidad, por veros así y sobre todo felicidad a que ojalá más gente como tú en el mundo. Ay. Gracias. Esa es donde quiere más yo levantar. No, no, ni te levantes, ni te preocupes. De hecho, no queremos ni que te levantes. Quédate ahí a gustito, sentadita. Yolanda, ha sido un regalo precioso. Mónica, te mandamos un besazo enorme. Y eso, di siempre te quiero a tus familiares. Siempre. Qué muy bonito. Es que ya yo te me quedé con gusto. Te eres muy guapa. Yo también lo quiero mucho. Disfrútalo, disfrútalo. Un beso a Juan también. Juan, un besazo. A la perrita que le encanta. Uy, a la perrita también un beso. Bueno, César, ves entrando porque vamos a beber un poquito de agua que tenemos aquí un nudillo un poquillo complicado. Un beso a ti. Uy. Que te mande vacaciones y un beso a ti también. Guapa. Guapa y guapa. Suerte, compañero. Muchas gracias. Déjame el micro. Patito. Que me quede yo el programa hasta las ocho y media. Hasta el viernes. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos pidiendo durante toda esta tarde en el concurso de las fotografías, pues,